Hola de nuevo chicos Hola amiguitos, que bueno que estén una vez más con nosotros Vamos a hacer un experimento profesor ciencia Que bien, yo estoy muy emocionado con el experimento de hoy Que haremos de experimento hoy Che Grandote Hoy, como agua y aceite Los materiales a utilizar son los siguientes Necesitamos colorante de alimentos Muy bien, aquí tengo uno anaranjado Muy bien, un poco de aceite Muy bien, también aquí tengo un vasito de aceite Un poco de agua También aquí lo tengo listo Un vaso Aquí está también Y algún accesorio que podría ayudarnos a acelerar el proceso Muy bien, yo tengo un pincel y podemos usar la puntita de madera para acelerar el proceso, como dices Perfecto, ahora vamos a hacer un efecto sorprendente Acompáñennos El primer paso es vaciar el agua dentro del vaso Muy bien, lo voy a vaciar Ustedes chicos también lo pueden hacer en casa Perfecto Ahora profesor ciencia Vamos a agregar el aceite Muy bien Guau, vean amigos Como está Revolviéndose Pero se están separando las gotitas de aceite y están viniendo de abajo hacia arriba Veremos como queda después de esperar un momento Como pueden observar, el agua se fue hasta la parte de abajo y el aceite está en la parte superior Ahora profesor ciencia, ha llegado el momento de añadir lentamente unas gotas del colorante de alimentos Muy bien, yo lo voy a hacer Es importante mencionar que este colorante debe ser a base de agua Observemos ¿Cuántas gotas hay, Grandot? A ver, apliquemos, ¿qué te parece? 5 gotas 1, 2, 3, 4, 5 Si puedes observar, amiguito Las gotas se fueron hasta la parte de abajo ¿Qué te parece si aplicas unas más, profesor ciencia? Muy bien ¿Qué te parece si aplicas unas más, profesor ciencia? Perfecto Allí estamos bien, profesor ciencia Ahora puedes mover las gotas de agua con, en este caso con un pincel o con una cuchara Para que las gotas de agua se vayan a la parte inferior ¡Guau! Si solamente se mantienen en contacto con el aceite, no pierden su forma Pero como son solubles al agua, cuando tocan este líquido que hay debajo del aceite, se disuelven Formando hermosas cintas de colores, puedes verlas ¿Sabes qué grandote? Eso me hace pensar en algo Así como hemos demostrado con el experimento de hoy A menudo nosotros podemos sentirnos aislados, como las burbujitas de colorante Y nos podemos sentir incapaces de integrarnos a algún lugar o algún grupo de personas A veces nos acercamos a las personas porque admiramos y queremos tenerlas cerca Sin embargo, no nos damos cuenta de que estas personas a las que nos estamos acercando Adoptan una actitud equivocada Y tenemos que pensar en algo Debemos de estar firmes en los principios con los que nos han educado nuestros padres O también las personas que tenemos cerca Esto para no hacer lo que está mal Aunque todo el mundo haga lo que está mal De esta manera podemos marcar la diferencia Amiguitos, esperamos que les haya gustado nuestro experimento de hoy Será hasta la próxima Hasta la próxima chicos, los esperamos